¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video, en este video estamos en un gameplay de Mortal Kombat 11 No, no lo compre, fue casi pobre, hashtag pobre Esta es un gameplay de la demostración que estuvieron hace poco tiempo Ya fueron básicamente en el fin de semana A ver como me va en la cuestión de jugar en línea A ver Espero que no sea tal cual, igual de roto como en Mortal Kombat 10 O estaba más o menos roto Jax, que siempre está roto en todos los Mortal Kombat Ok, no veo lo que cambia de la variante A ver como me va Ok, barrigada de brisas básicamente, este es más de... Golpes A ver como me va Oh, maldita de ser Uy, no, 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 no No, ¿y otra vez? ¿Vas a dar...? ¿Vas a dar de que espamera? Sí, apliqué la aplicación de la espamera Ay, güey Ay, güey Necesita... ¡Uy, mamá! Ok Ah, ¿qué? ¿Ya? ¿Ni le hice nada? Vamos, Jax Tengo que hacer el perdido de algo La madre Este acá no es tan bajito que nada A ver, le he perdido No se va a comprar ese Ay, no, 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 no Ok, los combos del Mortal Kombat 11 Son más cargados que los del Mortal Kombat 10 Eso sí, están lo viendo A ver, falta el bug Ah, ahorita se hace chiquito Ahora sí Eh, se alcanza, se alcanza No, 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 no Vamos, vamos, no, no, no No, no, no Ay, otra vez me la exhibo Vamos a Eh, ya me mató No me hizo Fatality, pero bueno Bueno, me dijeron como algo estilo Injustice Eh, en cuestión de los finales O sea, así como se ve ahorita A ver, nada, tengo que elegir a otro mono No quiere andar de negrero Pero Ni spamear ni nada Pero tengo que usar a Scorpion Que ese no lo he cambiado desde el Mortal Kombat 9 A ver A ver si el periodo con ese sí le gano Yo pensé que lo que le iba a cambiar Iba a ser como el Injustice Que iba a ser como en cuestión de Entre más cosas lo juegues Más Eh, equipamiento te van dando Pero realmente no Son Solamente Eh Cosas como que de Para jugar a las Barbies Pero vamos a ver Ahora sí Ah, pues no, Sergios ¿Es en serio? No, 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 no Ah, ya Ya es que ya le vi la onda Sonde este güey empieza a agarrar con el cuchillito Va a empezar a spammero Ah, es en serio O sea, ¿hace falta blow de volada? Eh, es que con lo que tiene el cuchillo es eso La bolita Y el poder este No, no, no ¿Es en serio? Yo te lo quedo No, no, no Y se canceló el Lo que le iba a ser el poder cargado A ver Eh, no tengo idea O sea, en todos los que le he hecho Ninguno se va a comparar Que es lo bueno Creo que donde me haga El combo loco Como ahorita Ya valí No, no, no Y ya No, 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 no A ver Oh Bueno, en este No, para que lo quiero Lo he dicho En este voy ganando más Pero no, no, no A ver Ah, es que A ver A ver A ver A ver Pero eso si le bajo un poquito de vida Posibilidad de remontar Señores Posibilidad de remontar No, 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 no Ah Si es que No, 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 no No Ok Me se desperdiendo la vida Espero Si le pueda ganar Ok Se la peló Se la peló Vamos Vamos, vamos No, 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 no Ok Estamos Yo estoy en un golpe Y se alcanza a remontar A remontarlo A ver No No, no, no No No, 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 no Bueno Si les gustó el video Denle like Suscribanse Para más contenidos nos vemos hasta la próxima